Música Yo como vecino lo que es la restauración de lo que es la parroquia San Marcos es un orgullo el mantener el legado en principio que nos han dejado que es mantener un patrimonio como es San Marcos nosotros como icodense o yo por lo menos como icodense hijos del pueblo me siento muy orgulloso de que me hayan rehabilitado haber rehabilitado un patrimonio como San Marcos Es como un sueño una maravilla la verdad yo como feligrés como vecina de este pueblo de este municipio estoy súper contenta agradecer a las instituciones al Cabildo por su apoyo por su contribución monetaria por supuesto a nuestro obispo por los permisos también cedidos por supuesto a nuestro párroco Don Rubén y agradecer a todas aquellas personas que a lo mejor no puedo nombrar pero que también han portado tanto monetariamente como implicados en todo en limpieza en muchísimas cosas para que esto se lograse nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!